Sí, es aquí. Me dijo que nos veíamos frente al letrero. Está medio... Solo y feo. Sí, mejor vámonos, ¿no? A ver, mejor márcale. ¿No contesta? No. No te vamos a dejar sola. Yo me voy a quedar. ¿Cualquier cosa me llamas? Sí. ¿Te perdiste? No. Estoy esperando a mi novia. Qué romántico lugar, ¿no? Póntelo. No. ¡Que te lo pongas! ¡No! ¡Que te lo pongas! 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 Con Río Roma Para todas las princesas Eres lo primero que yo pienso Cuando alguien me dice Pide un deseo Eres tú quien causa Que sonríe como tonto Cuando dices Te quiero Es bueno que los pensamientos No se ven Te sudarían hasta las manos Si vieras que te quiero hacer Y ya sé que estás aburrida De promesas incumplidas De palabras y contratos De amores para un rato Tengamos algo sin mentiras Poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza Cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios Solo los que te besan Tocando suave piel Cuando la noche empieza Hasta volverte mía Princesa Habrá luna de miel Cada que te vea Hacerte muy feliz Es lo que me interesa Está dentro de ti Y de tu cabeza Pues quiero que seas Mi princesa Baby quiero que seas Mi princesa Mi princesa Mi princesa Mi amor es tu cintura Y yo empiezo a imaginarte Haciendo locuras Veo tu boquita Y ya quiero enseñarle A hacer travesuras Tú sigue bailando Mientras sigo imaginando Lo que hoy te voy a hacer Y yo lo acaso cuando nadie vea nada Te explicaré en mis manos Que me encantas Y ya sé que estás aburrida De promesas incumplidas De palabras y contratos De amores para un rato Tengamos algo sin mentiras Poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza Cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios Que sean mis labios Solo los que te besan Tu gato suave piel Cuando la noche empieza De volverte a mirar Princesa Habrá alguna de mi Alcada que te vea Hacerte muy feliz Es lo que me interesa Es lo que yo de ti Y de tu cabeza Sabes que Adolescarte completito Nunca había sentido Esto que estoy sintiendo Por eso te adora Y te valora Mi corazón Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios Solo los que te besan Y te besan Tocarte suave piel Cuando la noche empieza Hasta volverte a mirar Princesa Habrá alguna de mi Alcada que te vea Hacerte muy feliz Es lo que me interesa Estoy dentro de ti Y de tu cabeza Pues quiero que seas Mi princesa Baby Quiero que seas Mi princesa No Ay bebé Como te quiero yo Río Roma C.I.O Hoy te juro mi vida Que como me encantas Mi amor Mi amor Amor